Gracias, señor Presidente. Quería plantear una moción de privilegio. Esperé hasta aquí porque se votaban cosas importantes para los vecinos y las vecinas, pero me parece que no puede transcurrir esta sesión como si aquí no hubiera pasado nada. Lo planteo en mi doble carácter de legislador y de hija de desaparecidos. Por el agravio que significó el acto que se realizó este lunes, que lejos de ser cualquier homenaje, fue una reivindicación de la dictadura militar genocida. No solo por la reivindicación misma que hicieron, sino quienes participaron. Acá lo que hubo es un regrupamiento de defensores de los genocidas, de quienes los reivindican y directamente quienes fueron partícipes, como uno de ellos, Marcelo Yambías, que hasta torturó a nuestros soldados de Malvinas. Entonces, señor Presidente, yo no puedo seguir la sesión como si acá no hubiera pasado nada discutiendo sin más diversos temas. Y quiero plantearles que nosotros orgullosamente nos movilizamos ese día. Que desde el primer momento, cuando nos enteramos, planteamos hacer una movilización porque es la única herramienta que siempre hemos tenido, la única herramienta que hemos tenido para pelear contra quienes reivindican haber tirado vivos al mar a nuestros familiares, porque sabíamos quiénes eran. Son grupos que los conocemos, no es algo nuevo. Escuché a algunos diputados que se sorprendían y decían no sabíamos de qué se iba a tratar la actividad. Los conocemos hace mucho, nos venían a provocar en todos los juicios de lesa humanidad. La propia diputada convocante, Villarruel, una asidua visitadora del genocida Videla. Estaba en el círculo íntimo de Checolasco, como se demostró en sus cuadernos. Se vio atacar ahora recientemente a Estela de Carlotto diciéndole a tu hija, decir que tu hija es montonera. ¿Qué más a la hija de Estela de Carlotto? ¿Qué más le podrían hacer? Secuestraron a su hija, apropiaron a su bebé. Alguien como Villarruel, que directamente en el año 2020 se atrevía a decir que Ebe Onafini y Estela de Carlotto no fueron víctimas de la dictadura. Y los conocemos muy bien, la diputada de la Casa, digo también que fue convocante de este evento o de parte de esas colectoras, digo que para entrar en la casta esos partidos de alquiler del partido UNITE de Bonifazi que se reivindica abiertamente en ASI. Entonces, ¿cómo no íbamos a saber de lo que se trataba? Entonces, yo quiero manifestar nuestro repudio total porque a la movilización que realizamos y al escrache que realizamos aquí adentro, lo que se desplegó fue un operativo represivo descomunal para cuidar a los defensores de los genocidas, a los defensores y a quienes directamente fueron parte del genocidio. Señor Presidente, yo creo que lo que pasó el lunes fue una verdadera provocación porque nosotros durante años hemos ganado con la lucha en las calles, el amplio repudio social a lo que fue la dictadura. Y Victoria Villarruel se está confundiendo mucho, se está confundiendo mucho porque asocia que los votos que obtuvo son una bala a que la población apoya esta política de reivindicación de la dictadura y de la impunidad de los genocidas, nada más lejos de eso. Nosotros ganamos esa lucha popular primero contra el relato de que en la Argentina hubo una guerra, que había un solo demonio que eran los militantes de los 70, después contra los dos demonios, la teoría de los dos demonios y ahora este nuevo relato llamado Memoria Completa que hablan de la verdad. Una verdadera falacia, como se diría, porque los que siempre peleamos por la verdad fuimos nosotros, si quieren hablar realmente de la verdad, que le pregunten a sus amigos genocidas dónde están los cuerpos de nuestros familiares. Le hubiera preguntado a Videla, la diputada de Villarruel, queremos saber el estilo de nuestros hermanos que siguen apropiados. Yo quiero saber qué pasó con mis padres que tanto me atacaron en redes sociales diciendo tus padres eran montoneros, sí, eran montoneros, yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Vine con la remera de ellos en reivindicación. Yo no sé todavía qué pasó con mis padres. La única versión que tengo es la versión militar, porque cuando los mataron, la única testigo era yo que tenía menos de 3 años y fui secuestrada. De mis tíos están desaparecidos, no sabemos nada, absolutamente nada, de qué pasó con ellos. Solo por el testigo de una sobreviviente que dice que lo vio brutalmente torturado en el centro clandestino de detención, el infierno. Queremos saber de memoria completa, si queremos hablar de la complicidad de los empresarios. Porque el golpe militar tuvo su objetivo, imponer un plan económico de misera planificada, como decía Rodolfo Walsh, de esos empresarios que pusieron centro clandestino de detención en sus fábricas, que entregaban a nuestros compañeros delegados, que hacían las listas negras. Esos mismos empresarios que continuaron impunes hasta el día de hoy, que son los que hoy siguen remarcando los precios, los que aplican devaluaciones, los que como el Fondo Monetario Internacional también están imponiendo un presente de miseria planificada. ¿Qué si no hoy la realidad de 6 de cada 10 pibes que son pobres en este país? Esos empresarios que tanto defiende Villarruel. Porque esta política que tiene Villarruel tiene un doble objetivo, por supuesto que es la impunidad de los genocidas, por lo que viene peleando hace un montón de tiempo, y la diputada Facha Montenegro, por supuesto que tiene ese objetivo. Pero también tiene el objetivo de legitimar a las Fuerzas Armadas actualmente. Bajarle el precio a lo que fue la dictadura. Porque necesitan una represión brutal para imponer los planes económicos que ellos levantan, que son el mismo plan económico que llevó adelante la dictadura. Y entonces, ¿cómo no nos íbamos a estar movilizando ese día? ¿Cómo no nos íbamos a estar movilizando? Era nuestra herramienta. Hubo un debate si había que movilizarse o no. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel? De que hubiera un debate. De que no había que darles lugar. A mí me parece una vergüenza. A mí me parece una vergüenza que haya sectores de la oposición que están en esta legislatura que hayan dicho que no había que movilizarse. Porque nosotros solo con la movilización pudimos encarcelar a los genocidas. Solo con la movilización pudimos tirar abajo el dos por uno. O nos olvidamos de eso. O cómo se piensan que se va a enfrentar a la derecha. Cómo se piensan. Nuestra única herramienta es esa. Es la movilización y la organización desde abajo. Porque a nosotros no nos causa gracia. No nos causa gracia que vayan a los programas de televisión como Berni a decir que le armaron las listas a mi ley, que le aportaron los fiscales. Y que después digan no, no le demos lugar, no nos movilicemos. Porque van a levantar la cabeza. Si ya levantaron la cabeza. Ya levantaron la cabeza. Pero, señor Presidente, yo confío. Confío mucho en la resistencia del pueblo argentino. Los libertarios, esa palabra tan vulnerada, no son la libertad, son la dictadura. Y sepan bien que nosotros, nosotras, toda esta lucha que hemos llevado durante años, años, nos da una fuerza enorme para decirles que los fachos no pasarán. Que no lo vamos a permitir. Que van a encontrar resistencia al pueblo argentino como fue durante décadas. Porque a los nazis les va a pasar. Donde los vayan los iremos a buscar. Y porque sí, porque son 30.000, porque fue genocidio, y porque presentes todos nuestros compañeros, mis padres y cada uno de los compañeros. Los fachos no pasarán. Y quiero proponer, como fue rechazado, que se altere el orden del día y que se ponga como moción en tratamiento el proyecto que presenté en repudio al acto negacionista de reivindicación de los crímenes más atroces del terrorismo de Estado. Esa es mi moción en el día de hoy. Muchas gracias. Diputada, gracias. Son dos cosas. Primero vamos a votar, como dice el reglamento, ponemos en consideración si es que esta cuestión de privilegio obtiene el carácter preferente para lo que se requiere el voto de dos tercios de los presentes. Votamos a mano alzada. La cuestión de privilegio no obtuvo el carácter preferente, pasa a la junta de interpretación y reglamento. Y luego votamos la moción para alterar el plan de labor que requiere dos tercios de los votos emitidos de los presentes. Se vota a mano alzada. No alcanzó la mayoría necesaria.